Abandonar lo que conoces es avanzar, separarte de lo que dominas, buscar la aventura, lo desconocido, eso es vivir, eso es viajar. Compartir es vivir lo que te gusta a través de otros ojos, los ojos de tus amigos, descubrir juntos, avanzar juntos hacia nuevos horizontes, cambiar tu vida hacia lo desconocido. Sentir es vivir nuevas sensaciones, es lo único que buscamos, cosas que nos hagan sentir emoción. Adrenalina, risas con los amigos, nuevos caminos, recopilar momentos que se graban en nuestra memoria, que cambiarán para siempre el modo que tenemos de ver el mundo, que nos harán crecer. Nada hay más importante que estar en movimiento, aprender de lo que no conocemos, usar los 5 sentidos para aumentar nuestro campo de visión, descubrir es mantenerse vivo, es viajar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!